lo primero que tenía que tener allí era vino y eso, claro, te queda grabado y hoy pues empecéis también a hacer mis viñas y tal y hoy es un sitio que hay que ver aunque no se quiera hacer ¿con esto qué quiero decir? progreso, todo lo que queramos pero sin joder el medio donde haya ese progreso el progreso bien que sea el esclavo de tu filosofía de vida de tu búsqueda de la percepción de la naturaleza que pisas y además hay que hacer lo suficientemente egoístas para defender tu tierra primero por egoísmo y a la vez, y al unísono, y al respaldo los demás están ahí disfruten de ese entorno que es natural y es bueno porque todo lo demás, de verdad ese progreso tan desacervado en el que estamos metidos nos lleva directamente a un pozo sin fondo estamos jodidos, como digo yo y además no creo que haya maneras de arreglar como digo yo, con mucho claro que estáis haciendo que es maravilloso pero al final la gente es muy es muy, va, ya, es muy cómoda quiere tener coches hasta arriba quiere todo lo que hay entonces, ante eso pues hay que seguir hay que decir que ese progreso bien pero respetarlo, como decía el medio cuenta dos palabras de lo que has movido ahora bueno, dos palabras pero bueno dos palabras y ahora hay cuantas mira, hace como en el viernes como en todos los sitios en el viernes, como en todos los sitios la gente se hace muy tranquila y se hace y vive a gusto y no se mueve por su tierra y allí en el viernes llevábamos después del problema del carbón se quedó la cosa muy mal y la gente está dormida escéptica, rodina y ahí está y llevábamos así y un día que leen casa escribiendo un manifiesto diciendo hay que mover si no sé qué y hay que no están jodiendo hay que mover lo puse en el periódico lo pagué y oye fue inmediato a los cuatro días veinte asociaciones que quieren ponerse en contacto conmigo yo me dejo llevar vamos allí y no son veinte ahora son cincuenta y ocho sesenta o sea, se han entregado pero son asociaciones que son difíciles de controlar ya hay que decir de ecología de cultura de comercio de hostelería de todo pero ver una cosa si Prada está ahí por lo menos nos va a unir bueno, pues hemos conseguido una cosa muy importante que lo quería decir también todas asociaciones que somos cincuenta y vosotros tal al final por sí solos te putean siempre nunca llegas a realizar nada porque claro nos ven pobres ahora cuando estemos todos unidos allí y pasando mañana en Monferrada estemos siete o ocho mil personas os digo yo que algo vamos a conseguir de hecho ya se consiguieron cosas ya hace dos días ya pusieron algo que vosotros propugnamos ya lo decimos es poco pero bueno ya empezamos quiero decir asociaciones sí pero hay que unirse todos en el mismo la dirección cuando es una toda administración entonces se van por un camino y eso al final a los políticos los políticos salgan allí en León y en Valladolid les importa un hijo todo lo que quieren es seguir allí y ya está y sí hacen cosas pero bueno eso es sobre el pueblo por cierto el viejo que sepáis que no era que es preciosa y tal pero está en el pueblo de Castilla y León entonces está allí pues es medio dormida y si no hay un movimiento como ahora pensamos hacer nos siguen nos siguen comiendo liga y eso es lo que no podemos permitir ni aquí por cierto aquí hablábamos de los hoscos yo los hoscos yo los acero conozco hace años y de aquella ya hace al menos 20 años y ya había evolucionado muy bien y me gustaba así que unir a toda la gente para que no escute porque si escutean nos faltan todo ese tiempo no hablo más si no si quieres que no lo diga con mi y si quieres que no lo diga algún problema alguna duda que tengáis sobre lo que queráis yo la de cara a cara soy un verdadero trazo a ver antes de si porque yo hago yo hago una pregunta el movimiento que estáis impulsando que yo conozco un poco desde el pero bueno un poco como siempre vemos con Emilio y con Elena ¿cómo habéis conseguido reunidos colectivos de tan distintas sensibilidades productores incluso algún sindicato de radio de ayuntamientos grupos de progistas ¿cuál crees que es el el pues yo lo tengo claro y no es presumir Prada lleva muchos años defendiendo lo mismo jamás ha constituido su idea inicial seguimos manteniendo porque eso lo pasa cuando una empresa empieza a funcionar ya empieza a buscar hacer las cosas más competitivas o hacerlas más no sé qué y ¿sabes lo que hace con eso? ganará maquineros pero lo que está haciendo es chichar toda la calidad y yo desde que empecé seguimos haciendo lo mismo hace 50 años asamos pigmentos en una chapa y ahora los hacemos en una chapa pero cerrada para que las señoras no se quemen las piernas quiero decir que esa 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 seguridad y esa ese persistir en el empeño a través del tiempo sin meterte al mejor costó y dejarse llevar por modas supérsulas porque lo que se deja llevar por modas ese al final es un hombre muerto y con un mujer muerta quiere decir las modas son cambiadas entonces hay que tener una cosa clara y apartir de ahí entonces ¿qué pasa? en día pusimos aquella en el periódico y entonces la gente pues me llamó me llamaron empezaron a llamar gente me llamaron de la red y me dijeron oye Prada pero aquí hay gente que está de muerto venga ahora le doy el problema la red fuimos aquí y había y tantas pero fijar yo ya pregunté a ver qué emblema tenía cada cada asociación y ese día no lo esto nunca me lo pasó seguro en unas mesas a ti cada de las 20 que había había delante de él un chingasí con con su emblema a él claro eso ya ya rompió eso nada más lo hacen en las cosas porque a una asociación le mojan y eso ya se entrega y a partir de ahí pues ya está teniendo en cuenta mi aldadura entonces se entregaban porque no veían en Prada un proyecto político no veían que buscaba su su cosa particular bueno pero en el fondo sí en el fondo busco aquello que me gusta por el mismo porque si me gusta y disfruto de él joder pues vamos pero vamos y a partir de ahí tenemos 60 60 sí que es verdad la pregunta que pasa imposible pues no pues es posible es verdad todavía se entrega pero por qué joder porque hay una madura de un individuo que lleva muchos años defendiendo lo mismo y no se ha perdido nunca perdimos el norte siempre mantenemos el tipo y la seguimos y seguimos haciendo todo lo mismo y hasta hace 5 o 10 había 40 mujeres asando pimientos y dentro de los hoy estamos el viernes el lunes empezamos con castañas a labrar castañas lo que hacían los franceses en Paraguay y con los pojones tienen que ver con lo que hacemos todos y al principio decían joder eso es carísimo pero ahora no comprarán tres tazas pero lo compran uno porque sabe que es bueno esa es la filosofía lo que sea que sea cual porque eso mantiene el tipo te contesté me contestaste y además quiero aprovechar hasta más quieta yo he hablado de conocer hace muchos años esto que está contando puede parecer que no está hablando de pimientos o de castañas o de peras pero no, no nos está hablando para todo hay una cuando Prado dice que hay que hacer las cosas bien y trabajar y antes citaba en la reunión de la UNED que tuvieron en Conferrada que ahí había un cartelito con el embrión de cada persona eso es importante en el movimiento ecologista tenemos el movimiento ecologista conservacionista tenemos muchas veces la imagen de que como somos unos ideales revolucionarios que somos unos perroflotas podemos hacer las cosas tirados no, no estamos muy equivocados hay que hacer las cosas bien hay que hacer las cosas con xectos ¿no? como dice y es absolutamente imprescindible cuidemos las cosas y por otra parte aglutinémonos como decía antes con el caso de Alfredo como estaba tirado con la canarroía o antes con Emilio en el caso de San Florio y lo que dice ahora Prada y en este sentido el movimiento del Bierzo quiero decir que no es solamente del Bierzo también se han unido los movimientos de Cabrera Montaña Central y es muy interesante es muy interesante lo digo porque os coseo Carmen que estamos aquí que busquemos también alianza en ese sentido más allá de nosotros que somos unos aliados guapísimos y listos también con otros movimientos y ahora podemos seguir hablando en el próximo momento vamos a rematar ahora a través de que tal estamos haciendo y estamos organizando de los 60 que somos ahora se han elegido 6 personas que somos el grupo de trabajo sí el grupo de trabajo bueno pues no va a suceder otra cosa en David 60 pancartas 60 de un metro y medio por un metro de centímetros y cada pancarta cada asociación y cada asociación con su emblema y cada pancarta con un lema diferente quiero decir que cuando vayamos a conferrar la mañana el martes y el domingo y la gente vea eso va a quedar perdón acojonado porque no se lo imaginan que es lo que decía Ernesto si no se da ilusión si no se da la estética si no se da sentido de responsabilidad si no se da sentido de las cosas bien hechas te subestima y te ignora bueno pues cuando se acabe la marcha en el alto al lado del castillo hay un coche de esos tipos de las orquestas con un llame pero después flanqueado por cuatro pancartas una cada lado otra cada lado con dichos de la propia manifestación otra abajo y otra letra y cuando allí la gente llega allí dice coño esto está organizado eso es andar el camino correcto porque si se va de pobre seguimos de por esto vale vale aplausos 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 aplausos